Procura ser tan grande que todos quieran alcanzar, y tan humilde que todos quieran estar contigo. Cuando nada cambia, si yo cambio, todo cambia. El miedo te lleva a ser humilde. Cuando pierdas, no pierdas la lección. Si hay un gran maestro de vida, es el fracaso. ¿Qué es fracasar? No es el momento en que no alcanzas tu meta. Es no alcanzar las metas y no aprender de ello. Eso es el verdadero fracaso. Yo nunca pierdo, gano o aprendo. Cuando estés cansado o no quieras seguir, descansa, no renuncies. Cuando tu mente no está en control, es insaciable como el fuego, siempre quiere más. La felicidad es una combinación de explotar tus dones, hacer lo que te gusta, de manera disciplinada y seguir las reglas.